Seguimos en los ejercicios diarios desde la Montaña Mágica del Siloeste, martes 8 de agosto de hoy 23, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Repetimos, en cualquier parque, en cualquier país del mundo, en cuanto a esta máquina saludable, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. Y no necesariamente debes de ir a los parques, puedes hacer una decisión en la casa, en la calle, en el campo, caminar, trotar también, hacer payasitos, hacer flexiones, abdominales, cualquier tipo de ejercicio que hagamos diariamente, esto nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Hoy es martes 8 de agosto de hoy 23, mientras aquí le está haciendo el mantenimiento a la quebrada de guarbíos y tanque de acelerador. Nosotros continuamos con los ejercicios diarios, mientras los jóvenes, adolescentes, niños, vienen de estudiar a estas horas de la tarde de hoy, martes 8 de agosto de hoy 23, hacia atrás, hacia adelante, 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que hagamos diariamente, nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Hacia atrás, hacia adelante, hay que entonces hacer el otro de Indian People. Repetimos que es importante que hagamos ejercicios diariamente para mantener nuestro cuerpo, nuestra mente saludable. Ahí llegan también los jóvenes a estudiar, los adolescentes, a hacer los ejercicios, acá en la variedad de Silo, en Cali, Colombia, Suramérica. Entre más jóvenes arranquemos el proceso de ejercicios, es mucho mejor. Y van llevando a los estudiantes del multipropósito en las Wallas hacia sus casas. ¡Vámosle duro!